Malas noticias, hoy nos acaban de comunicar nuestros homologadores que deciden dejar de trabajar con nosotros porque han dicho que en Cantabria no van a homologar más coches. Entonces bueno, pues no sé cómo gestionarlo, no sé cómo hacer para seguir con estos proyectos chulos que tenemos, pero son de las cosas que la verdad que desanima muchísimo y no dejan crecer, no dejan tirar para adelante, sino que te van frenando de un lado, de otro, de otro y de otro y llega un momento en que te frenas. Nosotros tenemos muchísima energía, muchísima ilusión, los que nos conocéis ya lo sabéis, pero la verdad que hoy por la mañana vamos a pasar una mañana un poco triste y sobre todo una mañana de mucha preocupación porque no queremos dejar de hacer esto, creemos que es una línea de negocio bastante buena y sobre todo una línea de satisfacción, sobre todo para nosotros en primer lugar porque los hacemos con todo el cariño del mundo y para la gente que los recibe y que los compra porque son una pasada. A ver, yo creo que además hacemos Land Rover y Santana que son fáciles de manejar, fáciles de conducir y que, bueno, evitan ruidos. Intentamos hacer un poco más de la cuenta, pero bueno, en este caso no sé lo que haremos, no sé en qué quedará, pero bueno, suscribíos al canal y no os perdáis las noticias que os demos porque sí que vamos a intentar por todos los medios que puedan pasar la ITV. Ahora tenemos buenos fregados porque os voy a enseñar ahora mismo los coches que tenemos que homologar, que nos hemos comprometido y que lo haremos y es una faena tremenda porque la verdad que aquí no voy a decir sitios de ITV que nos han dicho que no, pero bueno, en toda la zona de Cantabria no quieren saber absolutamente nada. Pero bueno, tendremos que ir a Burgos o a Asturias o a Madrid o a donde haga falta, pero bueno, os enseño los coches que tenemos vendidos para que veáis las homologaciones que tenemos que hacer. Comenzamos con este que está vendido y tenemos que entregarle ya y claro, la homologación se complica, entonces tendremos que buscar la manera para poder homologarle. Además le hemos hecho unas barras ahora porque van a llevar vigas con él y le hemos puesto yo un refuerzo grande que también no costaría homologarlo, pero ya veis. Y este Land Rover que también tenemos apalabrado, la caja de cambios, ya veis, ya la tenemos con todo ello, solamente nos falta la tuerca de aquí, la que engrana la reductora y bueno, tenemos todas las piezas compradas, así que también tendremos que homologarle como sea porque nos hemos comprometido a ello. Y bueno, de este azul también tenemos pedido las ruedas, o sea, las llantas, los neumáticos, todos los pilotos de adelante, la carcasa, también lo tenemos pedido todo, entonces también tendremos que homologarle porque no vamos a quitar ahora todas las piezas o perder todo el dinero en lo que hemos pedido. Y este también, este no es que le tengamos vendido, pero sí que todo esto nos lo vamos a quitar ahora, me niego, rotundamente. Bueno, y aquel, no os quiero ni contar, no pienso tocarle ni quitarle ninguna pieza, hay que homologarle sí o sí. Entonces tenemos un buen problema por delante, que como nos solucionaremos, pero queda, queda mucho para ver en qué acaba todo, así que no lo perdáis, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.